qué tal amigos y compañeros muy buen día tengan todos pues miren ahorita vamos a hacer una nueva búsqueda andamos acá en un lugar que gracias tenemos permisos ahorita venimos de explorar otro lugar que pues no dimos ir con los dueños de algunos lugares pero ya no diríamos aquí es donde de cajón siempre sacamos y aquí estoy con los compañeros miren ahí está mi galón saludos y otras chivis y ahí al fondo mi carnalito que ya va agarrando camino ahí está y acá tenemos el honor de venir con ramón lópez del merito cantoque y fray chicken ahí está mirenlo ya estrenando miren ambos lo que anda estrenando lo que se anda quemando bien este mi gran amigo ramón lópez de kentucky está miren estrenándose a la bestia va a ver a ver qué tal la remanga por acá a ver qué tal jala y bueno vamos a empezar amigos una búsqueda más en este lugar que ya han usado muchas cosas buenas y vamos a ver que yo le puse ahorita la antena de 15 pulgadas a mi aparato a mi equinox ahora sí por coincidencia pues todos traemos puro mainlab es lo que traemos todos mi canal trae el exterra pro chivis miguel y yo equinox 800 y ramón en el manticor bueno vamos a ver a ver qué sale un saludo a todos y vamos a ver qué suerte hay hoy y aquí han salido muchísimas cosas buenas y vamos a ver hoy qué nueva sorpresa nos tiene este lugar seguimos pues miren aquí tengo la primera marca salió de aquí troné el terreno aquí también una marca de 10 en tono firme y aquí está la pieza miren botón sí botoncito miren lo primero que me encuentro pensé que era una monedita porque la vida aquí pero no así es botón bueno ahora pinte con un botón lo primero que me sale y mi galón anda de aquel lado donde hay una finca dice que ya sacó un anillo bueno vamos a seguirle amigos continuamos ahorita ramón ya me dijo que sacó un una moneda no sé qué tipo de moneda sea y miren aquí vamos a grabar esto desde cero y miren aquí vamos a grabar esto desde cero oigan vamos a ver qué sale está bien dura la tierra pero vamos con estas picas de voladas a la de voladas de este escarbamos ya miren la del gran pez la nueva vamos a ver está en el terreno sí está en el terreno vamos a ver vamos a quebrarlo y ver que sale ya tenía rato que no sacaba la antena de 15 pulgadas porque pues yo no veía que hubiera necesidad creo que ese es un alambre a ver si un alambrito miren no muy buen tono parece aluminio lo que pasa es que ahorita traigo la antena de 15 porque aquí ya está escarbado y muchos hoyos antiguos y pues esta va más profundo les he comentado pues que hay que yo tengo los 3 platos el de 6, 11 y este de 15 15 pulgadas ya le agarró el celular imagínense entonces tiene mucho más alcance esta antena y va más profundo para agarrar todas las marcas que otros aparatos no no agarraron y ahí está miren el buen Ramón López de Kentucky Fried Chicken y anda ahí este dándole con su manticor bueno continuamos miren aquí me da otra marca buena pero con número bajo con un número 13 vamos a ver que sale mínimo un botón un anillo una medallita chiquita no sé algo algo pequeño de cobre o un casquillo de bala ya saben que eso es lo que salen en esos números vamos a ver si ya salió nomás que si eso es muy diferente este como marca el aparato y nos entra también la pieza como con el platito pequeño o el el normal de 11 pulgadas entonces si hay que batallarle un poquito para que es mucho lo que abarca este plato de 15 pulgadas y pero pues bueno va a dar un buen resultado ahorita sigue manteniendo el tono el número vamos a ver que es es una bala está miren un proyectil de bala como calibre 25 más o menos miren proyectil de bala bueno continuamos ahorita ahí saqué un botón miren ahí ahí por ahí está excavado tapé el agujero y ahorita aquí me da otro tono miren vamos a ver que sale ay ay una bala una balota bueno amigos así es esto son las emociones más que cuentan miren ahí está hay algo que salió con un botón pero bueno otra marquita más y continuamos y pues miren amigos ahorita nos vamos a cambiar de lugar porque ya Miguelón y Micarral andan por allá en otro lugar más adelante y ahora estamos esperando a Ramón ahí está la camioneta y ahorita Chivis me dice que no pues que hizo la machaquita ay pelado mira nomás platita en el terrón platita en su estuche ¿qué es? no pues no sé parece parece este pues miren plata es plata independientemente de lo que sea pero ahí está ahora sí el Chivis bien dijo yo iba a andar con todo y ahí está miren completita completita una cruz con piedritas azules colonial y una piedra blanca en medio no pues ya ya le hiciste mi Chivis dice que lleva más les digo que eran de escarao Chivis y cuando veníamos y dijo me voy a andar con todo es que los tres me humillaron si no la otra vez la neta si la otra vez es que le digo que eso es lo importante que siempre la suerte se cargue a un lado es bonito que de repente brinque de un lado a otro para que para que haya motivación ahí está un botón medio real falsa de época solo se ve esta verde 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 otra moneda vieja platita medio real de resplandor no pues ya Chivis otra cosa no sé que sea parece botón no pues ya con esto no pues ya me llevaste al baile y ahí está amigos pues les digo eso es lo importante eso es lo importante que no siempre la suerte se cargue a un lado es bonito que se motive una persona y otra porque pues imagínense la otra vez fue bien desmotivado hasta Miguelón le echó carriase o no ahora lo voy a humillar ahora tú a él ándale va al desquite bueno que ya sabe que tal Chil lleva más ahí venía Ramón mira ahí venía Ramón miren y ahorita nos vamos a cambiar de lugar vamos a ver que sale allá vamos echando de seguro la torta ahorita y aventarnos el segundo tiempo y a ver que suerte hay por allá para nosotros porque aquí ya Chivis se llevó todo aquí bajando aquí la de medio real luego la de plata fíjate no ya no la primera marca fue la falsa ahí fíjate nomás y la segunda fue aquí la de plata no felicidades a ver Ramón ahorita a ver que con que nos sorprende pero ahorita nos vamos a cambiar de lugar amigos seguimos y bueno ya nos echamos la torta anda Ramón mírenlo no sé que está sacando ya ya anda Chivis mi carnalito por ahí aquí vamos ahorita todos parejos y ahorita que me da un tono de esos medios sordos pero firme en 10 ya salió muy diferente al tono de los casquillos de bala he sacado muchos de 22 por aquí ay 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 aquí está pero hay una piedrita del otro lado miren hasta parece que es oro parece ahorita eh miren ahí se ve el amarillo miren nada más que chulada ay 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 miren nada más preciosidad no ya con esto me doy por bien servido amigos miren nada más que chulada no no una preciosidad es la minita pero a lo mejor si es oro eh sea amarillo y miren nada más la piedra miren nada más que bonita piedra no ya con esto me doy por bien servido bueno continuamos amigos miren amigos aquí algo curioso hicieron un noyote aquí en esta parte que viene siendo como la esquina de un de una finca hicieron este agujerote miren ahí está toda la tierra que sacaron piedras todo esto miren no sé si hayan sacado algo no pero yo pasé el aparato y aquí me da un tono bueno y aquí está miren aquí me dejaron algo y efectivamente miren aquí está miren vean miren nada más que chulada un anillote enterito no sé que tenga aquí pero está grande miren un anillote ay caramba hasta parece que está es que brilla este amarillo ya por amarillo y ahora sí ya no como ves profe como ves profe ya por amarillo nada ahora sí ya no bueno vamos a seguirle que anda Ramón de aquel lado mírenlo ahí anda al compañero Ramón López del Merito Kentucky Fresh Chicken ahí está mirenlo mirenlo un anillote Ramón ven seguimos híjole está lindísima la tierra hay mucha raíz de desacate pero miren de aquí salió ahora le puse el plato chiquito porque aquí está muy contaminado anda chivis oiganlo anda con todo dice que sacó un botón ahí de plata uff aquí está marquis sonoro ok va a salir aquí está ujole parece una monedita de cobre o botón no sé vamos con un medio irrealito falso de época no sé algo así está bien mal hecho no sé qué vaya a hacer está bien mal hecha la pieza mínimo botón no es cuando menos si es un medio irrealito falso de época pero ahí salió con el platito está profundo lo agarró bien bonito el carajo oigan a chivis oigan a chivis no les digo que anda desbocado hoy y bueno seguimos y bueno ya vamos de regreso hacia la camioneta y vamos a ver que sale en el trayecto aquí del regreso la camioneta está por aquí derecho para ella y ahí voy para aquel lado y este ahorita aquí me da una marca bonita miren salió de aquí me da 18 19 y suena en este terrón todo está pegado aquí a la raíz del ah aquí está del pirul aquí está miren pegado en el terrón ahí se quedó la marca ah es una un centavito del espiga pero bueno moneda es moneda sí señor va la bolsa y vámonos continuamos mira aquí amigos pues ya vamos a hacer la publicación aquí de los hallazgos ya nos vamos a pasar a retirar porque van a ser las 4 de la tarde y y hay que caminar todo a buen trecho vamos a pasar allá por Yuriria y a Patsingán para dar vuelta por Cuicheo para llegar a ya no hay agua en Cuicheo en el lago de Cuicheo ahorita lo vamos a cruzar en lancha y bueno vamos a ver miren siguen saliendo cositas aquí en este en este camino real ¿se te cayó? me traigo a ver hago pausa hago pausa ese teléfono ¿no lo dejaste en la cámara? no se quedó en la camioneta ojalá bueno seguimos ahorita aquí chiqui ay caramba bueno miren este búscalo Miguel búscalo este Ramón y aquí está la cosecha de quien de mi carnal va si ahí está mi carnalito lo mejor que sacó él pues es una columnaria y cuartillas sacó cuartillas y esto parece ficha está bonita y dijo el profe y una dos tres cuatro cinco seis siete chale vámonos muchas monedas muchos fierros sacó mi carnalito y miren lo de chivis ahora si se rayó chivis ahora haciéndose igual baile miren esta es falsa de época esta si es de plata botón de plata y aquí se ve otra de platita lo sacamos es una medallita miren pero bueno ahí está el bujero ahí está ahí está y eso es la cosecha de chivis de chivis y aquí está la la planchita y la cruz lo mejor fue la cruz esta cruz el cuadrito del medio es un cristo de oro es una chulada ahí está y luego esto es lo de Miguelón Miguelón Chance ve lánzate y luego esto es lo de este ah bueno pero lo de Miguelón pues son unas dos o tres monedas un anillo esta tiene un ancristo y aquí tiene un oro miren aquí adentro es un cristito la neta la neta esta marca se la regalé al chivis pero bueno para que vea que soy cuate y esto es lo de Ramón miren se acabó con el manticor eso es lo de Ramón son varias monedas fierros balas un anillo y de lo mío es esto miren esto es lo que yo encontré tiene muchos fierros monedas un anillo bien bonito y un dije que ahí lo filmé y bueno botones son tres anillos y pues de todos es esto miren la verdad nos sigue sorprendiendo ya no hay nada ya no hay nada ya está bien buscado ya no hay nada y seguimos sacando y bueno ahí estamos amigos ahorita más que anda buscando celular Ramón que no sé López de Kentucky creo este no lo encuentra por ahí pero bueno Miguelón muchas gracias a todos 15 veces hemos venido a este lugar y sigue saliendo voy a ver voy a ver si vengo a la siguiente semana si no vamos a dejar lo que diga chivis a ver tú que dices canalito no yo digo que si hay que regresar aquí todavía hay cositas así como que buscándole verdad o sea como que así así si hay saludos a todos los compañeros e integrantes de la comunidad detectorista suscríbanse al canal del gran pez sin miedo al óxido ahí estamos eso no otro vale no ya patinaste chivis yo digo que Miguel ya no venga porque no saca nada si te dije Miguel ya ves la venganza es dulce la venganza es dulce la venganza es una parte fíjate salieron de ojo azul una dos tres 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 cuatro 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 de ojo azul otro salió oro plata y de todo y de todo a ver y mira este ay miran este de Nati es de oro estaba viendo a ver que me robo de esta parte de aquí saludos a todos salió ya no todavía no corto saludos a todos bueno entonces nos despedimos amigos ojalá y que ahorita vamos a echar la mano a Ramón por aquí ya más o menos tiene ubicado donde se le puede ver caído su celular y bueno un saludo a todos ahí a los amigos compañeros y ahí estamos su amigo el gran pez sale amigos pues Ramón ya bien contento que sientes Ramón no pues ya mucho gusto ya salió mi teléfono si la verdad ahorita anduvimos rastreando por donde brincamos las cercas nos regresamos bastante ya va Miguel adelante no pues felicidades Ramón porque aparte de de todo pues bueno la verdad sabemos lo que duele un celular y sobre todo ese que traes tú y la información que traes pues esto es algo este adicional allí a lo que es la búsqueda amigos ya yo pienso que a muchos les ha pasado este tipo de incidentes y pues gracias a Dios ya Ramón ya ya supimos dónde está su celular no dijimos echamos bola regresamos pero gracias a Dios ya estuvo amigos entonces ahí viene mi carnalito bien bien gustosa también yo siento que anda hasta sudando carnal de todo digo híjole no 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 pues nos íbamos a venir Ramón y bueno amigos ya estábamos por irnos pero ya salió bueno les digo un saludo aquí de su amigo el gran pez en una nueva aventura nueva experiencia algo extraordinario vámonos vamos a ver vamos a ver